Ya que nuestro presidente se le ha metido dos o tres documentos, aquí trae los documentos, ya se los voy a mostrar, donde se ha pedido la audiencia directamente con el presidente municipal, Osvaldo García Jardín. Aquí están las fechas, aquí está la otra fecha, la primera es 6 de mayo, una de 6 de mayo y la otra es 18 de junio y la otra es enero. Está el sello recibido, donde me recibieron, mas sin embargo el señor presidente hoy en día no le da la cara a las personas con discapacidad. Y pues eso ahorita quedamos, se le entregó la relación a su secretaria y al subdirector y su compromiso fue de que no más agresión a las personas que yo represento. Dicen que se va a limpiar, yo les dije que los voy a felicitar que se limpien. Es que puestos, permisos compañeros, estamos rellados de puestos, yo digo que empiece por el palacio de gobierno, que empecemos por la casa, empiece por el palacio de gobierno y que empiece por nuestro mismo Zócalo donde estamos. Está lleno de puestos, gente que ni es de Oaxaca y la gente que represento yo es de Oaxaca, no es gente de fuera. Y como le dije ese día, yo no soy un líder, soy un líder. Porque los líderes ayudamos, apoyamos y no vivimos de la necesidad de la pobre gente que sale a trabajar día con día como lo hacen los dirigentes. Y en complicidad de la autoridad se ven en espacios públicos de nuestra ciudad. Ya no te puedes sentar alrededor del Zócalo porque está lleno de puestos. El ador turístico está lleno de puestos. El atrio de Santo Domingo está lleno de puestos. Esos tampoco tienen permisos. Pero más sin embargo a ellos no se les molesta. La persecución es directamente a las personas con discapacidad. Ayer llegan, Bani, al compañero Bani, el inspector, perdón, a mí también me falla la vista. El inspector llega y le quiere arrebatar sus bocinas. Al compañero Lucio, su esposa, tampoco uno ve. Llega el inspector, el que acabo de mostrar ahorita a Raúl, y le quiere arrebatar su bocinita con aquellas herramientas de trabajo. No es posible que se siga cometiendo esto. Ahorita quedaron que van a trabajar los compañeros. Todos vamos a trabajar. Y que a los compañeros seguidos ahorita quedamos que le van a regular su volumen a sus bocinitas. ¿Para qué? Pero que no se les quita el derecho al trabajo. Porque en realidad somos personas con discapacidad. Las personas que represento, hay madres que tienen dos hijos con discapacidad. Es complicado. Pero si yo denuncio a este inspector de nombre Raúl. Raúl Ramiro Reyes Ramos. Este pobre inspector, este servidor público, tiene amputado el cerebro. Y el otro que lo acompaña. Es el abusivo. Es el que ha cometido más abuso de autoridad hacia las personas que yo represento. ¿Por qué no los dejan trabajar? O sea, ¿cuál es el principal argumento? El argumento es de que no contamos con un permiso. Si es cierto, es cierto. Tengo muchos años y ustedes me conocen. He luchado por un permiso. Siempre nos dicen, la respuesta es que van a limpiar. Y al contrario, aparecen puestos y puestos y puestos y puestos y más puestos. O sea, no tienen permiso, pero tampoco se los dan. Tampoco se los niegan. Nosotros, la última vez, la primera vez que fuimos con José Luis Rueda, José Luis Rueda se comprometió. Y fue claro. Y él dijo que se no iban a tragar unas credenciales del municipio, sellada por el municipio, de que íbamos a pagar nuestros impuestos. Nosotros no nos estamos negando a pagar nuestros impuestos. Porque Oaxaca quiere, requeremos del servicio de petróleo de basura. Requeremos a alguien, los que hacen el nuestro de nuestra ciudad. Queremos una ciudad limpia, perfecto. Pero más sin embargo, los permisos se vienen negando de hace años. Yo no tengo 3, 4, 5 años aquí. Tengo 17, 18 años aquí trabajando. Camino, voy para allá y voy para acá. Y eso que están haciendo con mis compañeros, ahora ellos que son ceguitos, ellos no se pueden defender. Porque no saben ni qué petróleo atacó. Este petróleo que hace? Trae su gafete metido por dentro. Y precisamente yo hablo con él el domingo. Y me dice que a él le vale. A él le vale. Que él trae órdenes. Pues ya las órdenes ya fuimos allá arriba y quedaron que la gente va a regresar a trabajar tranquilamente, sin problema. Yo quedé entregarme una relación de todos los compañeros que represento. Entre vendedores, músicos y personas que ven. Cuántos son? En total entregamos la relación de 45 entre los músicos. Y si siguen hostigando que van a ser ustedes. Pues me estoy uniendo. Estamos unidos con una comunidad de Santa Cecilia. Porque también han sido reprimidos por los inspectores. Y le estamos pidiendo apoyo a unas diputadas y a otro diputado de Morena desde México. Hoy precisamente tengo el contacto con ellos. Y la respuesta es hacer una marcha al municipio y tomar el municipio. Para que a ver si el señor presidente así puede salir del municipio y nos atienda. Ya son tres documentos que se le mete al señor presidente municipal Osvaldo García Jaquín. Y el señor no da la cara. Ustedes no son personas que están estáticas en un lugar. No son personas que se mueven, que se movilizan. Nos movemos. Y más sin embargo, la persecución. Ayer hablé con Miguel, el jefe de inspectores. Y me dice que ni un músico en el ador turístico ni en el Zócalo. Cuando yo bajo al Zócalo está lleno de fronteros. Gente buena y sana. Y cuando la agresión es directamente a las personas con discapacidad. Ya eso es algo personal.